Bueno, ahora mismo vamos a hacer la célula vegetal que va a estar hecha con lechosa o papaya. Yo voy a utilizar los recursos de la célula animal para hacer la célula vegetal. Yo escogí la papaya o la lechosa, como ustedes la llamen, ya que la célula vegetal tiene una forma hexagonal. Y bueno, si se fijan, pueden ver que la lechosa o la papaya tiene una forma que se asemeja a la célula vegetal, por su forma hexagonal. Lo primero que vamos a hacer es sacar todas las semillas de nuestra lechosa. Ah, y también que nos olviden de sacarle la pulpa, sobre todo. Bueno, aquí ya destacamos toda la pulpa y miren que hay que dejarle un poco, porque si no, puede romperse. Ahora les voy a explicar, miren, esta la concha o la cáscara, como ustedes la llamen, esta va a ser nuestra pared celular. Esta es una estructura rígida que recubre la membrana plasmática compuesta principalmente de celulosa, cuya función es la de brindar protección, rigidez, sostén y forma de la célula. Y nuestra gelatina va a ser la citoplasma. Es una masa líquida donde se encuentran cavidades llenas de líquido y algunos organulos, granitos y filamentos. Bueno, la vamos a dejar cuajar, pero no vamos a dejarla cuajar por completo, para ir poniendo nuestras partes de las células y después echar los demás. Ahora la vamos a llevar a la nevera unos minuticos y estamos pendientes. Ya nuestra gelatina está semi-cuajada. Con el aguacate vamos a hacer nuestro núcleo. Y este es el centro de control de la célula. Vamos a picar nuestro aguacate. Acuérdense que tiene que quedar recto. Después de picarlo, vamos a hundirlo en nuestra gelatina, miren. Como todas las células eucariotas, las células vegetales poseen un núcleo celular bien definido. Aquí les voy a explicar todo lo que he hecho con mi célula vegetal. Este es un aguacate. Su pepa sería el núcleo rojo. Es una región del núcleo que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Este es un dulce largo, un dulce rugoso y este sería entonces el retículo endoplasmático rugoso. Él se encarga de la síntesis de determinadas proteínas y algunas modificaciones sobre las mismas. Este es el retículo endoplasmático orizo. Está implicado en el metabolismo de los lípidos y la desintoxicación celular. Este sería el citoplasma que lo da dentro. En este caso es gelatina. Es el interior de la célula. Es una suspensión acuosa de sustancias de iones y los órganos celulares. También este es mi aparato del gorje. Se encarga del procesamiento, empaquetamiento y transporte de distintas macromoléculas. Bueno, ahora este es mi vacuolo. Que está hecho con melón. Es una organela multifuncional que participa en el almacenamiento de sustancias, la digestión, la osmoregulación y el mantenimiento de la forma y el tamaño de las células vegetales. Trarmis cloroplasto. Estos están hechos con más melos de y con colorante verde. Que almacena clorofila responsable de la coloración verde característica de los tejidos vegetales. En la cual se lleva a cabo la fotosíntesis. Esta de acá es mi mitocondria. Que funciona como centro energético y se lleva a cabo la respiración celular. Mi peroxisoma cumple funciones metabólicas como la oxidación y la eliminación de peróxido de hidrógeno. Y bueno, estas de acá, estas chiquiticas son mis ribosomas. Son complejos macromoleculares de proteínas y ARN ubicados en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso. En los cuales se producen las síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Ahora vamos a echar nuestra gelatina con colorante verde para terminar. Y si te ha gustado este video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y ya que hemos terminado con esto vamos a llevarla a refrigerar para que se termine de cuajar. Y si también quieres saber cómo hacerla de la célula animal, yo te voy a dejar la tarjeta para que vayas y lo veas. Bueno, así ha quedado nuestra célula vegetal después de cuajar. Miren. A mí me gusta mucho cómo se ve. Miren.